Creo y debe ser nuestra prioridad no olvidar de dónde venimos, quiénes somos. Somos un poco descendientes de colonos, inmigrantes, aquellos suizos, italianos, españoles, pero también tenemos muchos de los criollos, como un bisabuelo mío, Obrajero, una bisabuela, mi bisabuela Mónica, de los pueblos originarios, Mocoví. Sí, todos tenemos esa mezcla de sangre, mezcla de saberes, de culturas, y como bien decían hoy en las palabras anteriores, hacen la esencia de un pueblo, nos hacen como somos. Somos eso, los que hicieron la gran región. ¿Cómo eran las garzas de entonces, en aquellos 125 años atrás? Una gran llanura donde se establecieron estas familias y donde a fuerza de hacha y arado fueron abriendo surcos y caminos, chacras, hicieron familias, formaron más familias. Y un día se juntaron y dijeron, necesitamos nuestro pueblo, donde organizarnos, es donde estamos hoy. Acá, justo ahí enfrente donde está la plaza, que es el lote principal. Y luego aparece el decreto provincial, aquel 6 de agosto de 1897, donde nos declaran pueblos, donde dicen, estas familias ya están organizadas y sean declarados pueblos. La primera comisión, aquello que se llamó Primero, Primera Comisión de Fomento, con don Nicolás Abeger, Juan Feldman y don Ireneo Beutey. Y así arrancamos hace 125 años atrás. Si echamos una mirada a todas las actas que fueron pasando en la comuna, lo que vino después, la comisión para formar una capilla, una comisión de vecinos para tener escuelas, vamos a poder ver que cada familia aportaba algo, aportaba de su peculio, aportaba de su trabajo, para poder hacer el pueblo, hacer una capilla, hacer una escuela. Y así, hoy tenemos una de las iglesias más lindas de la región, y fue justamente Creación del Pueblo. Luego vi en el club un grupo de amigos que se juntaron, y contaba también mi abuelo, y discúlpenme que les cuente como anécdotas, porque es válido, porque es parte de la historia del saber quiénes somos. Dice, nos juntamos un grupo de muchachos en un galpón, en un depósito, acá de la familia Naji, se sentaron arriba de cajones de cerveza, y en el medio un cajón de fideo hizo de escritorio donde firmaron el primer acta. Fíjense qué firmeza, qué firmeza habrá tenido la tinta de esas actas, que hoy tenemos un pueblo de 125 años, una escuela de 100 años, un club que va camino a los 100 años, esos eran los que nos fueron legando nuestros antepasados. Y de ahí viene lo que después, cooperativa de luz y fuerza, nos trajeron la energía al pueblo, una cooperativa de teléfonos, nos conectaron con el mundo, y así sucesivamente. No era que se alquilaba un servicio para tener algo, los vecinos decían, queremos tener la escuela, la construyeron, queremos tener un club, lo construyeron, queremos tener energía eléctrica, y los vecinos plantaban los postes y el cableado. Eso es lo que tenemos que mirar hoy. Tenemos innumerables ejemplos de cómo el vecino se involucraba, de cada familia, con firmeza y convencimiento, y nos iban dejando un pueblo en marcha. Tomemos estos ejemplos. Nuestros antepasados no sabían de lujos, ni de tecnologías, pero sin embargo, con sacrificio, con privaciones, salían adelante. Hagamos lo mismo hoy, sumémosnos hoy a las instituciones que ya tenemos, podemos hacer otras, no tengamos miedo, no dejemos que los otros hagan, sino que pongamos valor, trabajo, visión de futuro, y dejémosle a nuestros hijos y a nuestros nietos un pueblo con futuro. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!